¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bueno, hoy día les voy a hacer un video platicándoles así a la misma vez que me voy maquillando Así que, bueno, hoy día les tengo este maquillaje inspirado Y es sobre esta canción que se llama Mi Cama No lo veo claramente en maquillaje, pero más o menos le veo como un delineado un poco gruesito Tienen unas sombras un poco brillosas en la parte de adentro Así que vamos a realizar este maquillaje que es inspirado, ¿ok? Les voy a dejar el nombre de la cantante pues aquí Igual lo voy a dejar en el título, así que chicas, vamos a empezar con el maquillaje Para que el delineado me salga más o menos así Voy a utilizar una cinta, ¿ok? Voy a utilizar una cinta y la vamos a aplicar Bien pegadito, pero la voy a llevar un poquito más inclinado, un poquito más echado Porque el delineado que ella lleva es un poco gruesito en la parte de afuera Y yo quiero como que para que mis ojos se vean grandes Voy a extenderlo un poquitín Ok, vamos a acomodar esta peluquita para atrás para que nos deje maquillarnos Ok, vamos a tomar ahora una paletita que tenga colores neutros Que luego después vamos a agarrar una sombra un poco brillosa para la parte de adentro Voy a estar utilizando esta paleta de Kylie Tiene colores muy suaves, muy sutiles como para este maquillaje Como hemos puesto la cinta vamos a empezar primero con lo que es las sombras Yo apliqué un poquito de corrector nada más Voy a utilizar esta sombra que es más clarita Y lo vamos a aplicar aquí chicas en la cuenca Primero tenemos que aplicar un color de transición Bueno, la cantante tiene color de sus ojitos oscuros Así que vamos a aplicar esta sombra Hoy día les hice un video en vivo Y varias chicas me habían dicho que Les había comentado que me gustaría hacer videos platicándoles Así que aquí estoy Vamos a aplicar aquí igualmente Bueno chicas vamos a agarrar un poco de esta sombra Que tenemos aquí la más oscura Y la vamos a aplicar de afuera hacia adentro Solamente un poco nada más ya que la sombra es un poco más oscura Desde la cinta lo aplicamos primero aquí encima de la cinta Y luego lo arrastramos hacia adentro Sasha estaba dormida cuando estaba haciendo el video en vivo Cuando ya estaba acabando Y ya se levantó Ahorita estoy preparando también el almuerzo Mientras que voy haciéndoles un video Bueno, trato de aprovechar mi tiempo Bueno, ya que tenemos un poco más oscurito en la parte externa De nuestros párpados Ahora, si ustedes quieren más oscurito Pues lo pueden hacer igual Pero yo creo que lo voy a dejar así Como que no tan oscurito que digamos Ok Voy a agarrar esta sombra que está aquí Que es como un dorado más claro Y la voy a estar aplicando aquí en el centro Pero voy a aplicarle luego unos brillos Así que esta sombra que es más clara La voy a estar como que agarrando Para ir como que graduando un poquito el color de afuera Ok Más o menos hasta acá la voy a aplicar Para que más o menos esta parte se vea así Y esta parte pues más cargadita Y estoy agarrando también la parte de aquí arriba O sea, es como si estuviéramos haciendo un cat crease Mucho más alto Solamente que esta vez no lo estoy haciendo con corrector Solamente lo estoy aplicando directamente con sombra Ok, así de esta manera Ok, la sombra más clarita hacia adentro Ahora vamos a ponerle una de estas sombras Esta es de Glitter Injection Y voy a estar aplicando una sombra que sea Bueno, ahora le voy a poner unos brillos Y lo voy a aplicar solamente con los dedos No sé, yo voy a ponerle así Mi versión va a ser así con brillito Aunque yo le veo como que un poco de brillo Pero exactamente no sé qué brillo es Así que yo le voy a poner este brillo Para que resalte la parte de acá No es como un brillo así súper fuerte Pero es un brillito muy bonito Y lo vamos a poner encima De la sombra clarita que hemos aplicado Ok ¿Por qué hemos hecho esto? Estos son unos brillos mucho más menuditos Porque los otros son un poco más gruesos Pero decidí pues ponerle este Que es más Bien menudito O sea, bien finito En los brillos Bueno, ahora vamos con lo que es el delineado El delineado lo voy a hacer un poco más gruesito En la parte de arriba Para eso apliqué la cinta Para que me ayude a hacerlo mucho más rápido Ok Ahora vamos a hacer el delineado Desde afuera más ancho Y lo vamos adelgazando un poquito Hacia adentro La cinta está que se me quiere salir Pero igual vamos a sostenerlo un poquito Y vamos adelgazando Como pueden ver Basta llegar arriba del lagrimal Pero llegamos con un delineado Mucho más Mucho más finito Algo así Ya tenemos el delineado Ahora Las pestañas que voy a aplicar Para esta Tienen que ser un poco más Un poco más delgadas Vamos a retocar aquí la colita Ya que se estuvo soltando un poco El delineado La cinta Sasha Ok Ahora Las pestañas son de Jay-Z Cosmetics Estas de acá también tienen código de descuento De estas Estas pestañas están bonitas Ok Vamos a poner estas pestañitas Pero antes de eso Vamos a poner máscara Tenemos que poner las pestañas más livianas Para que Se pueda lucir también el delineado Porque si voy a poner un tremendo pestañón Imagínense Se va secando el pegamento Vamos a ponerle un poco de corrector En la parte de aquí abajo Este de acá que estoy utilizando Es de LUR Como ya vieron en el video en vivo Chicas Es más ligero Me gusta el acabado que da Este de acá Es el C08 Y con una brocha O con la misma brochita Que has utilizado Tu Tu base También puedes Aplicarlo Esta parte de abajo Vamos Canta Canta Ok Ahí están las pestañas Miren Las pestañas no son nada exageradas Me gustaron mucho estas Estas de acá se llaman Look at me Me gustaron bastante Estas pestañas Miren que bonitas que se ven Déjenme decirles que yo con este ojo de acá Batallo bastante Y ponerme a veces las pestañas Bueno No sé ustedes Pero las pestañas se ven súper lindas Ahora Vamos a agarrar un poco de Polvo Translúcido O polvo con color Yo voy a estar utilizando El de Huda Beauty Pero este polvo que está aquí Se llama Blonde Blonde Es Aquí Es un color claro Huele viejita Huele riquísimo Me gusta el olor Es agradable Aunque parece de viejita Pero me encanta el olor Vamos a aplicarlo Con Esta esponja Lo que me gusta de este polvo Es La pigmentación La pigmentación No mamá no muevas Se nota que me quiere apagar la luz De aquí Y miren Voy a agarrar la otra parte Que es más plana Y vamos A agarrar para Ponerle en esta partecita Mucho tomate Nos hemos empapado Con puro polvito Pero Este Vamos a dejarlo Ahí unos minutos Mientras eso Vamos haciendo Lo que es nuestro contorno También Con La La paleta de Lure Y la brocha De Lue Color Esta utilizo bastante Me gusta esta Porque es más amplia Así que Vamos a acomodar Los pelitos Y vamos A marcar Esta parte Aquí ok Ahí está Sasha quiere que me sancoche Hasta que me apague El aire acondicionado Yo me muero de calor Pero ella no Ella me apaga El aire Bueno chicas Ahora para la parte De abajo Voy a utilizar Un color muy suave Muy 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 suave El que utilicé Aquí arriba Combino con este Más claro Y lo vamos a aplicar Aquí Casi no lleva Nada de sombras Pero yo voy a aplicar Un color bien clarito Para A la hora de pasar Máscara Se pueda notar Como que más Más intensas Las pestañas ¿Qué mi amor? ¿Qué? Ah Ok Es un color bien bajo Vamos también Con el rubor Usamos mientras eso El polvito todavía Ok Lo vamos a sacar después Ahora Este ¿Qué más falta? Yo creo que no mucho Porque la verdad El maquillaje es bien sencillito Lo que sí quiero ver El labial Es muy natural Así que estoy pensando En ponerle El labial De 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 Lour Porque es bien natural Este Así que Bueno Yo creo que le voy a poner este Vamos a Quitarle El polvo Ya creo mejor Lo que me gusta De este polvo Es que Es bien fácil De De retirar Y me agrada Como deja El rostro Lo que sobra Lo voy a pasar Por acá Bueno Ahora voy a hacerle Un poco de contorno De nariz Con este mismo De De Visu Ahí está Ahora sí Ahora sí nos vamos Con lo que es Este Un lápiz negro Voy a agarrar Voy a poner un poco De máscara Voy a poner la de Dermacol Un poco Ahí Yo lo voy a poner regular Porque a mí me gusta Marcar bastante Mis pestañas De ahí abajito Ahora sí Ahí está Ahora vamos Con la nariz Puedes utilizar Una brocha Más pequeñita Incluso Llegar a otra Más chiquitita Aquí Aquí Darle un poquito Aquí abajo Para resaltar Esta parte Aunque pueden poner Más rubor Porque yo me veo Un poco Me veo un poco Pálida Como que si no Tuviera rubor Pero Sí le puse Rubor Ahora vamos Ahora vamos Con el labial El labial Es de Lour Y se llama Soft Nude Es un labial Muy natural Este es más natural Que tengo ahorita Y me encanta Porque Pareciera como Si no tuviera nada ¿Ok? Y huele rico Es bien natural Hola mis dolls Así es como acaba El maquillaje Espero que les haya gustado A mi me gustó mucho El maquillaje No sé Lo veo bonito Y queda muy bien Para las rubias Para las morenas También es un maquillaje Perfecto Para cualquier tono De piel El labial Me gustó bastante Esta aquí De Lour Creo que les va a encantar Ustedes Si es que buscan Algo muy natural Esta de acá Está perfecto Y bueno Me gustó Me gustó bastante Este maquillaje Chicas Espero que a ustedes También les haya gustado Y bueno Traté de hacer el video Lo más corto posible Para que no se me vayan A aburrir mucho Con que los videos Están largos Así que bueno Espero que les haya gustado No se olviden Regalamos dedito arriba Suscribirse también Al canal Compartir el video Por favor Así que nos vemos Hasta el próximo tutorial Chicas Bye bye